¡SEGA! Pero sigo, como podéis comprobar por la voz, un poco cascado Hoy no vengo a hacer un gameplay ni nada por el estilo Hoy vengo a hablar de una cosa que no es novedad Que es hablar sobre ese lanzamiento tan esperado Que es el Final Fantasy VII Remake Por lo visto, Querenia ha dado unas declaraciones Que no ha gustado a casi nadie Digo a casi nadie ya que el título ha generado controversia Ya que los fans de la saga y especialmente del Final Fantasy VII Como en mi caso, ya que para mi Final Fantasy VII es mi título preferido de Final Fantasy Es directamente lo que ha dicho y parece ser va a hacer Querenia Es directamente darnos a todos los fans de Final Fantasy VII una patada en los cojones ¿Por qué digo esto? Muy bien El juego en el E3 de 2015 en la conferencia de Sony Anunciaron que se estaba ya realizando el Remake de Final Fantasy VII Con lo que eso fue signo de alegría para todos los fans del juego Ya que se lleva esperando 18 años y ya tocaba un remake Que sí, por lo que enseñaron en el E3 no enseñaron nada Era un teaser que no enseñaban absolutamente nada Solo decir con imágenes, oye, que vamos a hacer el Remake Muy bien Después en la Playstation Experience de hace poquito Enseñaron ya lo que viene siendo un gameplay del juego en sí Y aquí es donde los fans de Final Fantasy VII ya se echaron las manos a la cabeza No de alegría, como en el E3 Sino diciendo, pero, ¿qué cojones habéis hecho? ¿Por qué? Realmente, Square Enix ha hecho un Remake Porque la palabra Remake, como ya muchos o todos sabrán Significa rehacerlo O sea, rehacer ¿Qué implica rehacer? Pues que pueden, lo que han hecho, cambiar absolutamente todo O sea, el Final Fantasy VII Remake No va a ser el Final Fantasy VII Que todos tenemos en nuestra cabeza como Remake Ya que sí, le han mejorado muchísimo los gráficos Como ya han dejado ver Pero, el sistema de batalla Lo han cambiado por completo Siendo ya un juego básicamente de acción Casi un hack and slash O totalmente Para todas aquellas personas que hayan podido probar La demo de Final Fantasy XV Pues se darán cuenta automáticamente de que es un Final Fantasy XV Con la temática y personaje de Final Fantasy VII Yo, personalmente, esto es una opinión a título personal No significa que mi opinión sea, ni por muchísimo menos, la razón absoluta Ni que lo que yo diga sea la verdad Porque, de hecho, quiero dejar claro De que aunque me queje en este video Realmente mis quejas no tienen fundamento Ya que yo, por desgracia Ya que llevo esperando un remake De Final Fantasy VII Me lo compraré Con lo cual, mi queja cae en el saco roto Porque para hacer una crítica O quejarse de algo en concreto Debes de no solo quejarte Sino decir Oye, yo no estoy de acuerdo con esto Con lo cual, no me lo voy a comprar Pero yo, como lo llevo esperando tantísimo tiempo Me lo voy a comprar Con lo cual, simplemente, quiero dejar mi opinión Pero, como ya digo Sería prácticamente sin fundamento Ya que finalmente me lo compraré No por ello No quiere decir que no tenga La oportunidad o el derecho A quejarme De un producto que yo esperaba Ansioso, al igual que millones de personas Y que nos hemos llevado un chacazo Centrándonos en lo más evidente El sistema de batalla Final Fantasy VII Era un título Como ya venía acostumbrado Desde los anteriores Final Fantasy Que era un sistema de batalla por turnos Eso dicen que hoy en día Es obsoleto Y que los tiempos cambian Y que los juegos se deben de adaptar a los tiempos Lo cual yo no estoy de acuerdo Con esa afirmación Puesto que hay títulos De hoy en día Especialmente indies Que siguen con sistemas de batalla por turnos Y a todos los que lo han probado Títulos, yo que sé Se me viene ahora a la cabeza Por ejemplo El juego este de Ubisoft Coño, el indie El no sé qué Light Joder, ahora no recuerdo el título Bueno El no sé qué Light De Ubisoft Que era en indie En scroll lateral Y pintado a mano Y tal y que cual Es un título que se utiliza Hacía claro que va a cambiar el juego Que va a ser distinto al original Con lo cual A mi no me ha cogido de sorpresa Ya lo sabía Porque le seguía de cerca la pista De un posible Slimate Entonces, ahora nos encontramos con que lo que todos queríamos no va a cumplirse Con lo cual ese video de L3 que pone al narrador con una voz así muy penetrante, muy grave Diciendo de que al final Antes de que salga Barrett y Cloud dice Así la promesa por fin queda sellada o saldada Pues no Porque el usuario lo que quería era un Final Fantasy 7 Tal cual, su sistema de batallas por turno, materias, etc Pero con los gráficos que sí han enseñado Eso era lo que queríamos todos Por desgracia, no va a ser así El título encima, ahora dice Square Eni De que lo va a dividir en capítulos o partes Por ahí ya se está rumoreando que si tres partes Que si puede que más partes Yo, en mi opinión personal En mi opinión personal, digo Y pienso De que mínimamente va a haber tres partes ¿Por qué? Porque si el título original El Final Fantasy 7 de Playstation Venía en tres discos El remake En mi opinión va a venir en tres partes Como si fueran tres discos Exactamente igual Pero lo que me llama la atención Es por qué cojones Square Eni No lo ha hecho todo en uno Bueno, me llama la atención Pero me autorrespondo yo Pues no lo hace básicamente Porque como sabe que lo va a vender Pues entonces lo que Square Eni quiere Es de un mismo producto Sacar el máximo beneficio posible Porque sabe que lo va a vender Tanto al fan acérrimo Que lleva esperando muchísimo tiempo Un remake De Final Fantasy 7 Como ese público nuevo Que no le gusta ese estilo De juegos de rol De la época Que eran difíciles Tenías que idear estrategias Con los turnos Y demás y demás Y encima En el gameplay Si os fijáis A Cloud No lo tocan Es decir Nos pintan Como que Cloud es Dios Se lía a espadazos Como un poseso Pero no le dan Ni un golpe Ni un Con lo cual Me está dando a mi en la nariz De que O bien era una Demostración in game Para decir Oh Cloud es la polla Mira como se mueve Y lo que hace Y es Dios Pero también a mi Me da en la nariz De que es que El título va a ser Fácil de cojón No se si le pondrán Distintos niveles De dificultad Pero A mi me está dando Que el juego va a ser Fácil 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 Tened en cuenta Que con el sistema De batalla Incluido en este remake A menos que el enemigo Haga un ataque a distancia Si es cuerpo a cuerpo En Final Fantasy 7 Muchos De los enemigos Eran ataques Cuerpo a cuerpo Imagino que si nos vamos A una cierta distancia Ya no nos dan Con lo cual Es un error ¿No? Después también decir Que nos han enseñado Y me gustaría ver Cómo sería el sistema De materia Del Original Respecto a este Porque como se ha visto En este en el gameplay Que pondré imágenes Por aquí Para que lo veáis Que seguro Lo habéis visto todos Pero bueno Que lo veáis Tiene abajo a la izquierda Un menú De ataque Magia y tal Totalmente copiado De Final Fantasy 15 Y también se podría decir Copiado de Kingdom Hearts Pero bueno Está ahí Pone ataque Magia Defensa Etcétera ¿No? El juego Gráficamente hablando Si se ve bastante bien Pero Obviamente Todavía es pronto Supongo Me gustaría saber La resolución Va a tener Pero sobre todo El frame rate Que va a tener Ya que tiene un estilo Tipo hack and slash Espero que el juego Venga a 60 frames Que seguro Que no va a venir A 60 frames Porque sería Mucho más disfrutable Yo lo digo muchas veces No en mis videos Pero si hablando Con mi Colega De que yo prefiero Que un juego En vez de A 1080p Perdona En vez de a 1080p Se ve a lo mejor A 920 Pero que vaya a 60 frames Porque yo disfruto Más un título A 60 frames Que a 1080p Porque la diferencia Visual De 920 A 1080p Si es notoria Pero tampoco Es algo Que sea La hostia Pero un título Que en vez de a 60 frames Vaya a 30 Pues coño Ahí si que se ve La diferencia Puesto que el juego Iría más rápido Y más fluido También El título Como ya digo En mi opinión Creo que va a estar Dividido en 3 partes Como si fueran Los 3 discos Por ahí he leído En foros y tal De gente Ya está haciendo Especulaciones De decir No La primera parte Iría desde Midgard Hasta Cañón Cosmo De Cañón Cosmo Hasta los Ancianos O más allá Y ya En la tercera parte Todo Hombre Esa Gestión Que dijo esa persona Que no recuerdo El nombre Pero esa gestión Me parece Muy vaga Y muy mala ¿No? El Quereni ha dicho Que va a estar Dividido en partes Cada uno Como si fuese Un juego Completo Que eso me huele A mi muy mal Y también Cada uno Con su propia esencia En el gameplay Si os fijáis Enseña mucho Jugando con Cloud Pero también sale Que maneja A barres Con lo cual El juego Me da a entender Dos cosas Uno O que El juego O batalla Nos permita Cambiar de personaje Principal Y el resto Lo maneja La consola Como venía pasando En Final Fantasy XIII O bien Que al decir Que está Partido En capítulo Que espero Que no sea así Que cada capítulo Se juegue Con un personaje Principal Y el resto Se muevan solo Espero Que no sea así Después Parece mantener La banda sonora Por lo menos El tema principal Después Me gustaría ver Que todavía Obviamente No me ha enseñado nada Modelados de personaje Solo se ha visto A Cloud Que lo respeta Después sale Barres Que lo respeta A excepción De esas gafas De sol Que en mi opinión No sirven Ni pintan nada Puesto que Barres Entre que Como es Su ropa O sea Su ropa Perdón Su estética Original Pero con las gafas De sol No me jodáis Que no parece De los 80 Que le falta El radio Que hace aquí En el hombro Mientras Barres No está caminando Con su Estilo de andar Flow Y tal Me parece Una chumina Gigantesca Espero que la versión Final Lo eliminen O que sea una Gilipolle Que la da por Poner Y después lo eliminen Porque es que No pega Absolutamente Nada Las gafitas De sol No pega Nada Después Que más Es decir Eso Me gustaría Haber modelado De personaje Ya que Por ejemplo Tifa Tenía una delantera Exagerada En la versión Original Del título Pero en la En la película De Apple Se vio ya Reducido El tamaño De De los pechos De Tifa Que estoy seguro Que en este título Serán similares a la película Serán reducidos Después También Una cosa Que estoy ahí En asco Es Por ejemplo La mítica Y legendaria Escena De Aery Del final Del disco Uno Que no quiero decirlo Por si alguien No se lo ha hecho Para no hacer spoiler Aunque yo creo que Ya todo el mundo Lo sabe Pero bueno Me cayó mi boca Espero que se vea Explícitamente Y que no haya censura Ni cámaras así Escondiendo Ni nada La escena Porque sería Cargarse una escena Una de las más Importantes del título Sería cargarse También Por otra parte En el sistema de batalla No sé muy bien Cómo funcionará Una cosa Que era Bastante importante En el título original Como eran Los límites ¿No? Como era La bravura O El Tan famoso Y espectacular Ornilátigo O de Barret Nivel 4 El ¿Cómo era? Depresión ¿Era? Coño Lo estoy jugando Hace poco En Playstation 4 Lo he conseguido Y no he recordado Bueno O de Vincent Chaos O Cielo final O Evangelio De Aeris ¿No? Límite 4 Me gustaría ver Cómo va eso Sistema de batalla Límites Y materia Después El juego Va a estar Dividido En partes Supongamos Que son Tres partes Entonces yo Imagino Que cuando nos Acabemos La parte 1 Eso Grabará O guardará Un Un Partido Un archivo Que cuando a ellos Le salga de los huevos Acá la parte 2 Cargará esa partida Un archivo Para continuar Tal y como La habíamos dejado Espero que sea así Porque si no No tiene ningún sentido La verdad Eh Imagino Y doy por hecho Que tiene que ser así Si no Menuda cagada Después Que quiere ampliar La historia Ir más allá Lo que yo Me da a mi Entender eso Es que Para quien haya probado El Final Fantasy XV Sabrá lo que voy a decir A continuación Y es que Final Fantasy XV Aparte de la Línea principal Del juego Tenemos misiones Secundarias Que sirven para Obtener experiencia Y obtener Objeto Para O bien venderlo O bien Conseguir En el Final Fantasy XV Comida Porque en el Final Fantasy XV Hay que descansar Por las noches Para que los personajes No se cansen Y tal Entonces Ver que van a hacer Con eso También El tema De las invocaciones Final Fantasy XV A mi me sorprendió Me cogió en braga Cuando Vi la invocación De Rahamud O Ramud Como le llaman Yo siempre he dicho Rahamud Que a lo mejor está mal dicho Pero siempre lo he dicho así Me sorprendió muchísimo Ya que Muy buena Muy espectacular Y siendo Rahamud Que digamos Una invocación Más o menos flojita Más o menos Si Rahamud Es así Yo ya me imagino Bahamud Y eso ya tiene que ser El recopetín Entonces El tema De las invocaciones Como se vería En Final Fantasy VII Si sería del estilo De Final Fantasy XV Que no me importaría Está chulísimo O como coño lo harían Si como el original O qué Después También el tema De las armas Cloud Por lo que se ve En el gameplay Va con su espada mortal En su espalda Mientras camina Por Milga Se ve con la espada mortal En su espalda Entonces mi pregunta Ahora es Si en el título Respeta al original Que podías cambiar De arma Si en el mapeado Se vería con el arma Actualizada O con la espada mortal Eso también Aunque parezca un detalle Tonto Pero a mí Me gustaría saber Y eso Square Enix Que al final Me he derivado Dice que quiere ir Más allá A ampliar cosas Con lo que yo entiendo Que va a meter Misiones secundarias Del tipo Ayúdame Que he perdido esto Ayúdame Que estoy en peligro Mata A tal bicho Me da a mí Que va a ser así Según las declaraciones De Square Enix Que dice Que por qué Han decidido Dividirlo La excusa Porque según ellos Dice que en un solo Juego En un solo disco Todo iría condensado O resumido Y que tendrían que comerse Cosas del original A lo que yo respondo Que eso es falso Eso es falso Porque fijaros En un detalle El Final Fantasy 7 Original De Playstation Venía en 3 discos 3 discos Que eran CDs Los CDs Ocupan 740 MB Si sumamos Los 3 Aproximadamente Nos da 1 GB 800 y algo Si cogemos Como referencia La versión de PC Que recientemente Ha salido En Playstation 4 Quien se la haya pillado Si se va A la información Del juego Verá que el juego Ocupa unos 4 GB Y medio Un pelín más No llega ni a 5 GB Vamos a exagerarlo 5 GB Tenemos 5 GB De información Simplemente Hay que coger Esa información Y Mejorarle Los gráficos Si hubiesen Hecho Lo que los fans Querían Mejorar Gráficos Que nos conlleva Eso Que un Blu-ray Medio Tiene de entre 20 a 25 GB Estamos hablando Exagerado De 5 GB O sea Tiene disponible 20 GB Para potenciar Que yo entiendo Que el modelado El estilo gráfico Efectos lumínicos Físicas Y tal Hacen que pese Más el juego Pero Estamos hablando De 20 GB Por daros un dato El Xenoblade Chronicle X De Wii U El juego Pelo y mondado Ocupa 25 GB Y la Wii U No utiliza Un Blu-ray Y ya os digo yo Que el Xenoblade Chronicle X Que lo tengo Y ya he jugado Una 8 No llega a las 10 horas El juego Es extenso De cojones Tiene Muchísima Información Muchísima Variedad De enemigos Muchísima Variedad De equipo Muchísima Variedad De misiones De misiones Y así podría seguir Muchísimo 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 Y si la Wii U Utiliza unos discos Especiales Y ocupa 25 GB El juego Y cabe En un disco Final Fantasy 7 Rime Entiendo que Cabe en un disco Porque cojones Square Enix No lo saca En un disco Muy sencillo Square Enix Sabe que el fan Clásico De toda la vida Lo lleva esperando 18 años Sabe que sin pensar Se lo va a comprar Muy raro Es que a un fan Le tiene que tocar Mucho los huevos Para decir No me lo pillo Con lo cual Se lo va a pillar Si o si Y al cambiar La mecánica Del juego Más acción Más tipo Hack and Slash El público nuevo También se lo va a pillar Lo que Square Enix Quiere es Trincar dinero De los fans Y trincar dinero Del público nuevo Y así tener Más ganancias ¿Cómo obtengo Todavía más ganancias? Ya no solo Cambiando el título Dividiéndolo en partes Así de sencillo Porque es que Ya por ahí Se está diciendo De que el juego Va a incluir DLC ¿Qué DLC va a poner? Que ya me lo estoy imaginando Jugar con Cloud En vez de Con su ropa original Del Final 7 Con la de Soldado de Sheeran O con la ropa De la película Albert Children O las espadas Mede Mortal y tal Las espadas De la película Albert Children Eso van a hacer Los DLC Una misión Misión Una misión Chorra Secundaria Porque espero No tenga encima Sus cojones De decirme No Misiones principales Paga Que en verdad Lo están haciendo Ya que lo están Dividiendo en partes También me gustaría Ver cuánto va a costar Cada parte Que ya Todavía es pronto Y a lo mejor Me quemo Pero Me voy a atrever A quemarme Cada parte Va a costar 70 euros Como título Novedad Seguro 70 euros La primera parte Podría tener su sentido Un juego Nuevo 70 euros Pero la siguiente parte En mi opinión Debería de costar La mitad o menos Que no No va a ser así Ojalá me equivoque Ojalá me queme Ojalá No va a ser así Va a vender Su Final Fantasy Parte 1 Parte 2 Parte 3 A 70 euros O sea Que Final Fantasy 7 Nos va a costar Casi 200 Palazos O casi No Más Más de 200 euros Así que A ver Qué cojones Hace finalmente Square Eni Aquí puedo seguir Esplayándome Dando Detalles Que me he fijado Que yo opino Y piense Pero Lo vamos a dejar aquí Ya que De hablar Ya la voz Se me está empeorando Vamos a dejarlo aquí Y Conforme aparezca Más información Sobre el título Si lo veo conveniente Haré otro vídeo Hablando Acerca de ello También quería informaros Antes de serme lo vídeo De que el día 22 De este mes Me voy de viaje Con lo que Hasta por lo menos El día 11 O así No voy a subir Absolutamente nada Voy a estar Desaparecido del mapa Lo digo Para que Por ejemplo Ahora he estado Una semana Fuera De combate Porque he estado malo Y ahora por el viaje Voy a estar fuera Dos semanas O quizás más Desde Si El 22 Me voy Y volveré Después de los reyes O algo así Así que Simplemente He querido decirlo Antes se me olvide Que eso Me voy de viaje Al ser posible Si el viaje Se da bien Quiero grabar Cosas Del lugar Y Subirlo al canal Porque me parece Interesante Un poco Distinto Que en verdad No tendría nada Que ver con juegos Aunque hay zonas De juegos Que quiero ir Y grabar Pero bueno Es un poco Distinto Para ver paisajes Exóticos Así que Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Y perdonad A vos Y Todo el tema Pero de verdad Que estoy cascado Cascado Y Nada más Pues ya nos vemos En el En el Próximo vídeo Muchísimas gracias Y hasta la próxima I still don't see Why we brought A Shinra soldier Along No way He'd throw All that Away for us What's his name Anyway Cloud Strife And he says It's former soldier Look Heavy security Like this You want A professional We're paying you More than a few Gil You best be worth it Look I don't care About your politics You're doing this For the planet Same as us Not interested When Get back here Of the planet icias Luc Burst crist Lei Qu intro Volt Form Nos . Quixo う suis Ok, we do. Let's move.